Al grito de fuera, unidad del sistema de la carrera de maestras y maestros UCCAM. Y los maestros marchando también están educando. Más de 7 mil docentes y administrativos pertenecientes a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se posicionaron en la Glorieta de la Normal en el marco de la conmemoración del 1 de mayo para exigir el retiro de la UCCAM, salarios justos y basificación en diversas áreas. Hoy conmemoramos el Día del Trabajo. Es un llamado a la memoria, pero es también un llamado a la conciencia. Vamos a luchar. Lo que no luchamos en 10 años, hoy lo tenemos que hacer juntos. Vamos a luchar por nuestros derechos, por los derechos perdidos. Compañeras y compañeros, en la unidad de todos nosotros está la fuerza. En el CENTE, uno somos todos y todos somos uno. Los maestros de la sección 16 del CENTE solicitaron respeto a la profesión y exigieron lo que por derecho históricamente le corresponde y cuestionaron qué es lo que ha hecho la UCCAM con los recursos, ya que no envían docentes a las escuelas, entre otras demandas. ¿Dónde quedaron los presupuestos de las plazas adicionales de las supervisiones? ¿Qué han hecho con el dinero que se han ahorrado al negar las plazas de los ATPs? Y el dinero que se han ahorrado en las plazas de intendentes, de administrativos, de trabajo social, de psicólogos, de educación especial y de tantos recursos humanos y profesionales que les niegan a nuestras escuelas aquí en Jalisco. Los docentes y administrativos de la sección 16 del CENTE aprovecharon la conmemoración del 1 de mayo para hacer del conocimiento de las autoridades educativas que a partir de hoy se mantendrán en pie de lucha para recuperar lo que perdieron y luchar por más y mejores beneficios para el magisterio. Con las imágenes de Yacir González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.